Bueno, ahora me toca a mí contarles que Julián Gil publicó un video en sus redes sociales en el que se ve muy, pero muy afectado, porque asegura, ya saben, este chisme que trae con Marjorie de Sousa, que le va a quitar la patria potestad del pequeño. Matías, haciendo uso de sus influencias, dice que incluso lo han amenazado de muerte. Lo va a lograr muy fácil. Manejo de influencias, poder, corrupción en el sistema judicial de México, que ya lo vinieron viendo y todas las demás cosas artimañas que están dispuestas a hacer. Yo tengo, oigan bien, yo tengo una grabación. Yo tengo una grabación de una reunión que hubo, donde a mí se me amenazó en una mesa de que si yo, de que si yo peleaba la patria potestad pues yo me tenía que atender a las consecuencias porque la señora tenía unos padrinos y tenía mucho poder. Usted se pregunta por qué yo me fui de México. Se preguntan por qué me fui de México. No porque me dio la gana. Yo me fui de México porque a mí se me amenazó y todavía se me sigue amenazando. ¿Para qué yo, Julián Gil, quiero la patria potestad de mi hijo, si hoy la tengo y no me sirve para nada? Pero hoy, mañana y siempre voy a ser el padre de Matías. Y entonces, pues, usó también su cuenta y, bueno, sus redes para realizar un live en el que, pues, dio a conocer los audios de la abogada de Marjorie y la licenciada Alma Bellón, quien supuestamente le exige una fuerte suma de dinero para poder tener acceso al niño. Nuestro equipo de investigaciones especiales de qué chulada se puso a trabajar y nos informaron que Julián paga 8 mil dólares mensuales de manutención, o sea, alrededor de 160 mil pesos según el dólar y que, pues, además, solo tiene acceso a ver al pequeño cuatro veces al mes y que cuando son las convivencias dicen que no le dan de comer y que el bebé lo hacen para que el niño llore y que, pues, ese es el motivo de como que vea al papá y entonces se ponga a llorar. ¿Creen que es válido que un papá que, pues, está haciendo lo que sea por estar con su hijo pierda la patria potestad? No sé, ahí se los dejo a su consideración. Al final, pues, lo que sí nos queda claro es que el más afectado en este caso es el chamaqui. Totalmente. Déjate tú el papá, o sea, el chamaco es el que la va a cobrar a la larga, ¿no? Un chavo que no crezca cerca de su papá y demás y que andan diciendo cosas de su papá. Pobre chavo. Por el exhibicionismo y mediocridad de sus papás. Y todo lo que dice uno del otro lo va a oír en algún momento, se va a quedar ahí y entonces, híjole, qué fuerte. Mira, y ya lo sienten. O sea, también esta cuestión de la energía no la puedes dejar pasar y lo que estás sintiendo, aunque no pueda entender las palabras, pues, bueno, en fin. Así es. Ojalá que pensaran en los niños en vez de usarlos como balas de cañón. Y bueno, el que no le está pasando nada bien tampoco en esta cuarentena es Maluma, el ex de Paulina. El ex novio de Paulina. El ex novio, ya ya cortaron. Además del encierro, ahora debe lidiar con una demanda interpuesta por un multimillonario llamado Richard Kering. Al parecer, el empresario contrató a Maluma para que cantara en su boda en noviembre pasado, pero sin embargo, después la aplazó para junio de este año. Pagó un anticipo de 375 mil dólares y finalmente le dijeron que el total que debía pagar era de un millón de dólares, es decir, pues unos 500 mil dólares más de lo acordado. El empresario se negó a pagar y no le quisieron devolver su dinero. Como resultado, ahora Maluma tiene una demanda en su contra, por supuesto, incumplimiento de contrato, fraude y enriquecimiento ilícito y hasta el momento, bueno, el cantante no ha declarado nada sobre este tema. ¿Qué tienes que decir? ¿Ira? Si paga, si no, ¿qué? ¿Qué? Si cumple, no cumple. Es cumplido, es cumplidor. Es cumplidor. Es lo que le decía, es muy cumplidor. Mirenme. No sepa, no sé si intercambiaban recetas de cocina. Pero sí está sabroso. ¿De plano? De peina, de manicú. Asiguraciones de lavero, ya sabes cómo. ¿Cómo es esto? Oye, Katy Perry siempre se ha visto muy alegre, ¿no? Supongo. Como tú, claro. Así como tú. Pues sí, yo le copio a ella. Pero es que resulta que en una entrevista para el programa de Radio Cyrus XM dijo que cuando tronó con Orlando Bloom y el poco éxito de su disco Witness, como que se bajoneó durísimo y se quería suicidar. Más bien que pensó seriamente en el suicidio, pero afortunadamente pues estaba rodeado de sus amigos, de su familia y le echaron la mano para salir del momento oscuro y todo quedó en el pasado y se reencontró con Orlando Bloom y está a punto de convertirse en mamá y entonces creo que es muy importante para todos nosotros saber que se deprimió y que estaba muy triste y se iba a suicidar. Pero bueno, el asunto es que no debemos de nunca echar en saco roto una depresión. Una cosa es que estés bajonada porque todas hemos estado bajonadas porque cortamos con el novio y otra cosa es que ya realmente lo lleves a otro nivel y pensar en el suicidio ahí sí es un foco rojo que hay que atender. Y no le puedes decir a la persona que está en depresión échale ganas porque de verdad están un tratamiento psiquiátrico o sea con medicamento por eso no es nada más psicológico es psiquiátrico y por ejemplo ¿saben quién también está en depresión? ¿Se acuerdan de Michael Phelps? Este nadador inmenso Hoy es su cumpleaños y justamente dijo que está en depresión que otra vez los demonios en su cabeza le están haciendo jugar retas así que hay que poner mucha atención con la gente que está en depresión hay mucha gente que está en depresión ahorita por todo lo que está pasando y por su vida en general. Y entender que es un tema químico porque muchísimas personas se niegan a tomar una pastillita y quizá esa pastillita te nivele y de verdad te cambia la vida. Si no yo no estaría aquí yo me tomo mi chocho todas las mañanas y mira No vienes aquí y vamos a tu casa te metemos la pastilla o supositorio o lo que sea necesario y te traemos al programa Oye ¿por qué crees que siempre estoy de buen humor? Imagínense la sin chocho Hay que aplicarte la dosis nada más Hay que hablar con el psiquiatra Con chocho siempre viene No lo puede dejar en casa Los que no están nada deprimidos son Pau y Ale ellas son las hijas de Vivi Gaitán y Eduardo Capetillo que se estrenaron ¿saben cómo? Como youtubers invitándonos a sus famosos padres para ventilar sus secretos de esta forma Vamos a ver ¿Quién es la más desorganizada? ¿A qué sigue? ¿Quién tiene más mal genio? ¡Es la nariz papá! ¿A la que sigue? ¿Quién es más fiestera? ¿Quién es más enamorada? ¡No! Ya son 10 Ya estuvo ahí su solo Pero lo tienen súper claro No se equivocaron Oye, pero lo que es increíble es Vivi Gaitán que parece la hermana mayor ¿Qué le pasa? Son cinco hijos ¿no? ¿Los que tiene? No sé Es espectacular No puede estar más hermosa Vivi Gaitán el cuerpo cómo baila no la sé si la vieron en Chicago pero qué bárbara cómo baila cómo canta cómo actúa Y la actitud que tiene Está padrísima Oye, bueno y para los que les gusta el buen rock les tenemos una mega recomendación Fíjense Puta Tension Este 4 de julio a las 6 pm no se pueden perder El Palomazo por los Refugiados 2 en donde cantará Meme del Real Cecilia Tusser y Fer Casillas entre otros Ahí está Va a estar buenazo Y es a beneficio justamente de los Refugiados que esa parte es muy importante Pinta bien ¿no? Pinta súper bien Oye, Cecilia anda desaparecida ¿no? No, estaba actuando A ver Ha hecho ha hecho mucho mucho teatro Sí Me encantaba Me encantaba Ella es padrísima Es la mamá De todas Sin duda Ninguna le ha llegado ni a los talones al vocerrón a presencia Y además sin Cecilia no entenderíamos la escena del rock nacional como la conocemos hoy O sea No hay otra Y aparte ella no es compositora pero sí se alió con muchos grandes compositores como Jaime López y hicieron una mancuerna increíble y eso fue lo que lo que la mantiene todavía ahí Y sí es mi pariente lejana pero es mi pariente Y entonces había una anécdota muy chistosa que cuando yo conocí a Cecilia hace muchos años pero muchos yo llegué estaba yo muy chiquita y le dije oye Cecilia y a ti te preguntan que que eres de Verónica y me dijo no y entonces yo decía bueno cuando la vean pregúntenle que que es de Verónica entonces ya me veía así de está vieja pero luego íbamos a compartir una obra de teatro y ya fue me habló para felicitar súper buena onda la neta y sin duda alguna ella es una barbaridad talentoso igual que la prima no tanto ella es más las dos cada quien tiene lo suyo por qué te tiras para que te recoge recógeme por favor